Hola amigos, espero les guste este video que tiene los caballos country irlandeses, el Potoccal España, el Peruano de Paso, el Clash Robert de República Checa y Carabá, de Armenia y Azerbaiyán y el Chávez. Gracias por verlo. Es el Zeus y el Polaris. El Zeus es color negro y es muy grande. Y el Polaris es el cuando está más chico el Polaris es gris y luego se le va volviendo la piel blanca. El caballo Zeus tiene las patas blancas emplumadas y las manos negras emplumadas. Y el Polaris tiene, tanto las patas y las manos están emplumadas y son blancas. Estos caballos se usan para el trabajo pesado y son animales muy dóciles. Estos caballos se usan para el corazón de los caballos, que ya están en un momento en el Y el Perú detalle. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.